La de siempre Bueno, te explico un poquito la idea A ver, anoche hicimos Series de pista De pista, de asfalto De 800 metros de alto Con 60, 65 positivos Por ahí, depende 65 o 60 positivos En cada subida Y unos 800 metros de distancia Vale, de subida Vale, 13 kilómetros, 250 metros O algo así Vale, entonces, más Hoy haremos Una horita Y luego haremos Se me ríe el Robert Porque vengo grabando Ya sabe que estoy con el youtuber Bueno, pues nada Haremos un poquito de Venga Sí, a hacer una cosilla ahí Para quedar Venga, luego hablamos Venga, hasta luego Pues Es el propietario del gimnasio ¿Vale? Súper buen tío La hostia, buen tío Bueno, pues venga Vamos al tema Ahora ya me voy por aquí Bueno, nada Vamos a la clase que llegamos tarde Luego os explico lo que hacemos Venga Buenas Bueno Estamos con la clase de agudo terminada Vamos a hacer un poquillo de Presa inclinada a 45 grados ¿Vale? Que la verdad es que como nunca hago No sé realmente con cuánto meterla Así que vamos a ponerle 30 para empezar Y luego le iremos subiendo Ya está 4 o 5 serie Le vamos subiendo algo para arriba un poquito Y ya está Se trata de hacer simplemente un poquito de cuadrices Pero sin abusar Que ya sabéis que no voy a correr Y ya está, ¿vale? Así que venga Vamos al tema Vamos a ver Y ya está. 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 Y ya está.